Bueno, Martín, prácticamente ya nada, ¿no? Es algunos preparativos que quedan y ya es pensar ya en mañana. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? Sí, así es. Ya no queda nada, tan solo un día para lo que será la nueva edición de la gran fiesta de la primavera. Bien, digo, por ahí estamos disfrutando de un vientito hoy, que ojalá sea hoy y que ya se haya ido para mañana, ¿no? Sí, espero que esto sea hoy y ya para mañana esté más calmo, así todos podemos disfrutar de una linda fiesta, una linda jornada. Bien, en cuanto al tema de la fiesta, Martín, ¿cómo quedó conformado? Si bien es cierto, ya habíamos tirado gran parte, ¿ha habido algún cambio? No, no, tal como te habíamos dicho, bueno, el lugar será acá en la Plaza Eva Perón, a partir de las 18 horas, contaremos con un DJ invitado acá de los boliches de acá. Después tenemos para las 20 horas más o menos lo que será Cuento Viejo, que los chicos, la verdad, la vienen rompiendo, rompiendo. Tienen la agenda rellena, tienen muchas actuaciones porque le está yendo muy bien. Le meten mucha garra y eso es bueno. Es bueno sobre todo porque son acá del pueblo, acá de la ciudad, son nuestros. Y más o menos a las 22 horas está calculado que van a subir los caligares. Será más o menos dos horas. Bien, en cuanto al tema del público, de la gente, de los chicos, ¿a qué hora ya calculabas vos que están llegando para empezar a disfrutar de todo este espacio, no? Bueno, nosotros pusimos como horario estimativo a las 18 horas. Jóvenes, familia, cualquiera, tanto de Arroyito como localidades vecinas, están todos invitados, va a ser una fiesta muy linda. Recordemos que primavera sin alcohol, en todos los ingresos a la plaza va a haber controles para que justamente no se ingrese con alcohol, para que todos podamos disfrutar. Cabe decirte que contaremos con un esmerado servicio de bufet a beneficio de la Casa de la Cultura. Seguramente para comer va a haber bebés de choris y para beber agua mineral, saborizada y gaseosas. Bien, también todo lo que hace al aspecto de seguridad, ¿ya se han ultimado todos los detalles? Ya está todo hablado con el comisario, seguridad en las cuatro esquinas, en los cuatro ingresos al evento. Así que bueno, esperemos que todo salga bien y que sea una linda jornada. Bueno, desde ya se le hace saber a todos los que vengan que pueden traer reposera para que realmente puedan estar cómodos. Exacto, así es. Pueden traer reposera, banquito, lo que sean. Acá hay una linda platea para poderse sentar, para poder tomar mate, compartir momentos. Va a ser una fiesta muy linda. Bueno Martín, entonces ya está la invitación para todos. Nosotros queríamos cumplir también con vos y tener esta posibilidad el día antes de empezar ya a tirarlo por las distintas redes, más allá de la página web, para que realmente la gente de la región se dé cita también, sumado a lo que es la gente de nuestra ciudad. Así que le deseo de todo el éxito, de todo lo mejor para lo que va a ser esta gran jornada. Bueno, la verdad que muchas gracias Fer por la nota. Así como habíamos quedado el otro día, íbamos a hacer una más con todos los últimos detalles. Espero que todos puedan venir y todos podamos disfrutar de una nueva edición de la fiesta de la primavera. Muchas gracias Fer.